Hola amigos, hoy los vengo teniendo un pack de revistas tituladas Corintellado, las cuales las encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es Corintellado, timidez y pasión. El siguiente es Corintellado, desdeño ese amor. El siguiente es Corintellado, tuyo es mi corazón. El siguiente es Corintellado, tú eres el culpable. El siguiente es Corintellado, si no fueras tú. El siguiente es Corintellado, María Eugenia. El siguiente es Corintellado, un secreto entre los dos. El siguiente es Corintellado, la mentira de Sofía. El siguiente es Corintellado, quien tuvo la culpa. Y por último tenemos Corintellado, Flor María. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.